Estas elecciones que se vienen internas y donde ya algunos han tenido que dejar sus lugares. Por ejemplo, el intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que va a estar en un rato entre nosotros, pero también el intendente de Maldonado, que ya dijo que el 13 de mayo se tomará licencia por 40 días y después de las elecciones internas, que son el próximo 30 de junio, renunciará al cargo, sea cual sea el resultado. Recibimos a Enrique Antía, además precandidato por el Partido Nacional. Buenos días, gracias por estar acá. Buen día, muchas gracias, buen día. Bien, ¿por qué sea cual sea el resultado, ya ahí presenta la renuncia? Porque es una decisión del grupo nuestro, del grupo de los intendentes, estamos encabezando nuestros movimientos departamentales y vamos a respaldar todas las listas departamentales de nuestros departamentos. ¿Todos los intendentes van a dejar los cargos después de las cifras? Sergio Botana va a dejar el cargo, nosotros vamos a dejar el cargo, Dardo va a dejar el cargo, todos vamos a trabajar en esa línea. Bien. El lunes el observador informó que la Iglesia Universal del Reino de Dios, que es más conocida como Pare de Sufrir, le dio el apoyo. La Iglesia además se manifiesta en el departamento a través de la lista 75, que lidera Eduardo Costa, que es hijo además de pastores de la Iglesia y además es el director de desarrollo social de esta comuna. Ahora, ¿cuál es el tipo de apoyo que le van a brindar a la campaña? No hay un apoyo explícito de la Iglesia de ninguna manera, son fieles, son militantes de la Iglesia, como los hay católicos, como los hay judíos, como los hay laicos. Eduardo Costa... ¿Eduardo Costa no se apoya en esa organización? No, 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 Eduardo Costa era constructor, está trabajando en la elección pasada, trabajó con nosotros, una lista que trabajó muy bien, sacó tres convencionales y una edil, y por su trabajo... ¿Cuánto fue? ¿3.000 votos o algo así? ¿Por toda la lista de votos? Entre 3.500 y 4.000 votos. Un apoyo importante. Un apoyo importante de mi departamento, es una cifra que es importante, y trabajó con la gente más pobre, ¿no? Con la gente más pobre. Ellos, él mismo, es formado, formado en una familia recontra pobre, en Rivera, si bien hubiera mal donado a trabajar, como constructor, como trabajador, y tiene una pequeña empresita, muy exitosa y muy conocida en ese ambiente. Él es militante de su Iglesia, como hay otros católicos, como yo soy católico, y otros son judíos, pero son feos. Eso no cambia la posición de Antía en relación a, por ejemplo, usted ha sido crítico con Verónica Alonso por su postura radical contra la ideología de género. No, 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 yo tengo mi manera de pensar y mi ubicación en la vida. O dijo que ya está laudado, por ejemplo, el tema de los derechos del matrimonio igualitario. Hay cosas que están laudadas, vamos a mirar para adelante, vamos a seguir para adelante. Sigue manteniendo esa postura, es decir, esto no cambia el enfoque. Para nada, porque aparte la Iglesia no tiene nada que ver estructuralmente ni oficialmente, ni nos va a apoyar en nada, ni nos va a dar un comité, ni nos va a dar un peso. Somos nosotros, son gente que quiere trabajar por la comunidad. Yo les cuento, los fines de semana ellos integran un grupo de gente, y van a trabajar a los barrios, a los asentamientos. Como hay tantos otros que van a las cárceles, como hay otros que hacen un merendero. Porque hay mucha gente en todo el país que en forma anónima ayuda a la base de la sociedad, porque el Estado está ausente. ¿Usted no visitó ninguna sede de ellos, digamos, para saludarlos? Yo no hice ningún convenio, ningún contrato con ellos, ni sede de ellos. Yo hablo con todos, voy a la Iglesia, he participado de fiestas judías y he bailado de pronto. Como lo hemos hecho todos los años, cuando hasta el obispo de Maldonado, Milton Trócoli, estaba con nosotros en una... No, porque la otra vez vimos un acto de la Iglesia, cuando estaba Verónica Alonso y participó. No, hemos... Yo he ido a alguna Iglesia evangelista, ¿cómo no? En mi tarea de intendente me invitan a todos lados, y a todos lados voy. No, no, pero como candidato. No, no, como candidato, y a todos lados voy. ¿Por qué? Porque son uruguayos que piensan y que quieren ayudar y que quieren servir. Nosotros entendemos la política como un espacio de servicio. Nos formamos en una familia de servicio. Mi madre trabajó toda la vida para los discapacitados, para la escuela Rubén, para los más pobres. Mi mujer trabajaba en los escados católicos, nosotros nos vinculamos. Y yo en Maldonado perdía en el centro, perdía con los empleados del Conrad, con los bancarios, y ganaba los barrios. Ganaba los asentamientos, es donde tenemos la base de funcionarios. Ahí conocimos el trabajo de Eduardo. Le gustó, yo lo traje a la dirección de promoción social, y Maldonado está haciendo una obra social increíble. Con drogadictos, con la gente que se quiere suicidar, con los discapacitados, con los down, con los de la espina bífida, con erradicación de asentamientos. Tenemos una alta experiencia. Y dice, ese equipo le gustó la tarea. Y los amigos de él, que sí, que militan con él en la iglesia, se corrió la bola. Mirá, Antía es un tipo de familia, es un tipo de trabajo y comprometido con la base de la sociedad. Y sacaron listas en Montevideo, Canelones y Maldonado. Creo que nadie puede cuestionar ese rol. Y eso es muy importante, porque el Estado... No, yo quiero pensar algo. Porque si hay algo que está ausente en el apoyo de la comunidad, en las necesidades mínimas, básicas, es el Estado. Es ineficiente el Estado para ayudar. Son buenas las ONG, son buenas las organizaciones civiles, son buenas los vecinos cuando se juntan las comisiones de barrio. Pero que habría un montón de gente desamparada. Y ahí ocupan lugares iglesias, ocupan lugares en que esa gente, mucha de esa gente se está interrando en trabajar con nosotros. Porque nos conocen a nosotros acá, conocen lo que hace el Sergio, o Dardo en 33. Trabajamos con toda la sociedad. Es una manera de trabajar muy del interior, donde la sociedad está muy cerca, ¿no? Nosotros somos muy cerca. Antía, a Eduardo Costa se le ha cuestionado, por ejemplo, en el inicio de clases, haber ido con la lista 75, a repartir útiles, o sea, violando lo que se entiende de la laicidad, ¿no? Es decir, puede hacer proselitismo con su lista, con sus banderas, colgó las fotos en Twitter. Es fácil decirlo, pero hay que saber bien los datos, no largar un bolazo como largó un suplente de Dylan Maldonado. Era una reunión de la agrupación de ellos, con la platita de ellos, miren que todos no tienen ni casa propia, ¿no? Compraron, pararon en un supermercado de Maldonado, compraron unos útiles, ¿eh? Y en vez de ir a darle otra cosa, fueron a los hijos de los compañeros, de los que integraban el equipo, a los que participaban, y me la tomaban. Empezaban las clases y tomaban. Es un sistema, ellos tienen un sistema de trabajo. También se sacaron fotos y lo subieron a su cuenta de Twitter, ¿no? Ellos tienen una manera de trabajar, pero no es orgánico, no es la organización de Antía que manda a hacer eso. Es el único grupito que está haciendo eso. Yo te quería preguntar, porque manifestás una parte valorable de lo que hace la Iglesia Universal, y creo que en ese rol muchos valoran hasta los trabajos de cualquier iglesia evangelista o la que sea, pero también decís, hay gente evangelista, hay católicos, hay cristianos. Por ahí lo que se le cuestiona a la Iglesia Universal, a par de sufrir en particular, son algunos métodos, ¿no? Cómo se le pide dinero a la gente, algunas de las formas en que se presenta la cuestión. Yo he realizado trabajos periodísticos donde uruguayos que estaban ahí me decían que les hacen hablar como brasileros para vender una imagen que no es, donde estuve adentro de una iglesia donde se le pide a la gente que deje mil, dos mil, tres mil pesos, porque de esa manera Dios los va a ayudar más. ¿Qué piensan, tía, de eso? No, yo no conozco cómo funciona la Iglesia adentro, ni he participado de ceremonia, ni sé, ¿correcto? Yo soy católico, práctico, y tengo mi manera de pensar y practico mi religión de mi manera, lo que acepto, la opinión de los demás. Yo acepto la libertad. Acá estamos en un país de hombres libres y ahí tiene que haber libertad de religiones, libertad de pensamientos, que sea agnóstico, que sea agnóstico. Pero en esto los uruguayos tenemos hace muchos años, hace muchos años que tenemos esa libertad y la tenemos que defender. Y la Iglesia no se debe entrometer en las decisiones políticas. Y la política tiene que ayudar a la gente, no a las iglesias. Ahora, mañana viene como ha venido muchas veces a Maldonado de la comisión de la parroquia del barrio Hipódromo. Y me dice, mirá, tía, se nos está lloviendo todo el merendero que tenemos. Bueno, hemos ayudado mil veces a la comisión de la parroquia del barrio Hipódromo, como la del Kennedy. O le hemos dado los recursos, ahora que estamos trasladando el asentamiento del Kennedy, que la capilla del Kennedy, que es histórica, se instale en el nuevo barrio. Le dimos un terreno para que se instale en el nuevo barrio, en la misma capilla que estaba en el otro lado. Hablando de pares de sufrir, ¿cómo ve su situación en las encuestas? Ahora que se retiró Verónica Alonso y quedó último, ¿no? No voy a opinar de encuestas, porque a mí las encuestas en Maldonado me dieron último, bien corrido y les gané a todos. Tres encuestas importantes de la mano, ¿no? Un dato le voy a dar. Solamente en las elecciones de jóvenes del año pasado, entre 16 y 25 años del Partido Nacional, en Cerro Largo, la agrupación nuestra sacó 8.200 votos. En una elección del Partido Nacional que votaron en la elección interna pasada, votaron 400.000, esos 8.200 votos son el 2% que nos dan las encuestas. Entonces, en Cerro Largo no hay adultos que voten en Antía, en Maldonado tampoco. Usted tiene que tener una proyección nacional porque es un precandidato. En Maldonado tampoco, en 33 tampoco, en Durango tampoco, en Colonia tampoco, en las agrupaciones de Montevideo, en Canel... Son muestras con margen de error muy alto, ¿no? Para una interna no las veo. Está bien, pero... El dato mío es de la realidad. El 2% que nos dan algunas encuestadoras solamente lo sacaron los jóvenes de Cerro Largo. Pero usted tiene mucha campaña electoral sobre sus hombros. ¿Qué le dice su olfato, su intuición, cómo está su grupo? Mi recorrida en todo el país, la estructura que hemos armado, porque hay que ver un poco... Yo le cuento qué siento de mi agrupación. Nosotros nos fijamos una meta, que fue armar agrupaciones en todo el país. Llegamos a Semana Santa armando agrupaciones en todos los departamentos. Arrancamos con cuatro departamentos, después seis, ocho, fue un proceso, ¿no? Hoy tenemos agrupaciones en todo el país. Eso nos permite un abanico y una visión del país en algunos muy fuertes, en otros departamentos muy fuertes, en otros menos. Nosotros vamos a estar en la definición del interno. Ese olfato y sentido común. Y todos los días, en función de las adhesiones que estamos teniendo, esta semana varias, la otra semana otras varias, y a poquito pequeños grupos que se nos van arrimando de todo el país, nos permite decir que estamos... vamos a llegar a la distinción. Porque además estamos con argumentos muy fuertes. ¿Te sorprende lo de Sartori en las encuestas? Sí, no me sorprende, me sorprende un poco de más, ¿no es cierto? No me sorprende la irrupción, porque había mucho descreimiento en la gente, mucha desmotivación. Y aparece una cosa nueva, fresca, ahí, livianita. Y quedó su lugar. Y había un lugar para... Entonces, pero eso no sé qué consistencia tiene, porque nadie sabe lo que piensa. ¿Y cómo fue el acercamiento? Porque usted dijo que en un momento parecía que lo habían como presionado para irse con Sartori. Después Salmán García dijo, no fue así, ni siquiera lo llamó Sartori, lo llamé yo. El asunto, bien claro, eso no da ni para hablar esto, ¿no? Pero contesto con mucho gusto, porque no puedo dejar nada sin contestar. El único de los candidatos que recibió formalmente a Sartori fue yo. Maldonado, un día lo recibí, me presenté, lo conocí, 15 minutos de conversación, liviana, simpática, ¿no? Interesante, mucha sonrisa. Me parece un poco irónico, ¿no? Liviana, simpática, mucha sonrisa, no había contenido en la conversación. No hubo contenido, honestamente, no había contenido. Incluso había unos cuadros importantes del partido atrás mío. ¿Y quién es ese? Era burguenio. Estaba con la gorra blanca, burguenio conmigo, la gorra blanca. Es decir, no había, no tenía, no sé, no tenía ni la historia del partido, de uno de los intendentes más exitosos, populares que hubo en el Uruguay, recordado por ricos y pobres y de gente de izquierda y de derecha y querido por todos. Se lleva el nombre del estadio, ni más. Se lleva el nombre del estadio, la carretera, todo. Bueno, pero yo lo recibía, pero él entró y le digo, mire, entera, estaba sentado ahí y de pronto se me vieron 5 o 6 pegaditas con fotos, con máquina, con todo. Un desplego, una cosa así abrumadora. Entonces, yo, no me faltaba, me lo hice así. Es muy descriptivo lo que estás contando. Arriba la mano. Arriba la mano, porque eso es un abalancho. Entonces, pero después no le sentí. ¿Y qué hablaron? No, bueno. ¿Venís siempre acá, estudiás o trabajás? Le decí suerte, porque yo además le conté una anécdota. Digo, mira, yo cuando entré al partido, yo no era el candidato de ninguno de los candidatos al presidente de mi partido. Y en la interna de Maldonado salí solito, golpear puertas y le gané a los 3 candidatos oficiales. Así que, te deseo suerte, pero no tanta. Pero más allá de este piso. Se lo había acomodado para contestar esa pregunta. Pero por eso, pero yo te la contesto, porque yo siempre contesto. Ahora, después no vimos nada. Ahora, a Lenín García llamaba, a mi cuñado, a mis amigos, a este, al otro. Recibía llamadas por todos lados, que quería hablar conmigo, que quería hablar conmigo. Y cuando habló, por teléfono, por teléfono. Me dice, mirá, tenés que decidirte, porque nosotros ya hablamos con Verónica Alonso. El lunes te vamos cerrando. Si ustedes son más importantes que Verónica, tendrían que... Tiene el lugar preferencial y ella podría ir a ocupar el lugar de la mujer en tercer lugar. Por teléfono. Tranquilo, yo dependo de un grupo, voy a hablar con los compañeros. Esas cosas que... Por teléfono. Bueno, a los dos o tres días, o cuatro días, antes de la contestación, hubo una convocatoria del alcalde de Aguas Corrientes por un problema ambiental jorobado en Santa Lucía. Yo fui con mis asesores en el área de Aguas, porque yo tengo gente en la UGD, en la UGD, en la UGD, y me encuentro ahí con Alem y Sartoy. Y entonces a Alem digo, bueno, mira Alem, esto ya está tedido, ¿no? No, 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 no. Yo sentí presiones, ¿por qué sentí presiones? Cuando te dicen, tenés que contestarme ante tal fecha, porque el lunes tengo que hacer tal cosa. Eso son presiones, que yo entienda, por lo menos lo tengo entendido, que son presiones. Digo, nosotros vamos adelante, yo represento a un grupo de gente jugada del interior, vamos a marcar un espacio del interior muy comprometido. Nos estamos transformando en la voz del interior y tenemos destino al final de la campaña. En la convención nos encontramos y hablamos. La convención a la carta de todo el mundo, a la vista de todo el mundo, a la regla de juego que marca la constitución. Eso fue todo el episodio Sartori. Llega Sartori ahí. Ah. Llega Sartori. Y entonces le preguntan, ah, le estoy explicando. Con las cámaras y las fotos. No, ahí estaban como a 30 metros, 3 o 4 cámaras y de lejos. Un estegicam, una grúa. Sí, que lo sacaron filmando en el barquito, subiendo en una lanchita. ¿Ah? Y llegan a... Hola, ya, ¿sí? ¿Cómo? Y dice, no, la tía me está diciendo que tal cosa. Dice, que van a estar a la convención. ¿Cómo es eso de la convención? Le enganchó la convención. Y ahí, nosotros en la convención, esta elección va a ser muy pareja, va a llegar contra las cuerdas. Y la conversión, conversión. Pero se lo toma para la joda Sartori, usted. No. Digo, porque es toda una descripción cuasi cómica de una persona que no conoce a Burguiño, que... No, no, para la joda, una persona que es formada, yo no me lo puedo tomar para la joda. Nunca, nunca nadie me tomó, ni al más humilde, ni al más desgraciado. Me parece que no conoce mi país. Y me parece que no tiene las condiciones para encarar una reconstrucción, una cosa muy difícil como es este país. Pero es un tema personal y la gente diría... ¿No fuiste vos entonces el que le dijo, que dice en el libro, que algunos le dicen que es la reencarnación de Aparicio? De Aparicio. Ah, jate, macana. Enrique, Andría, muchísimas gracias por acompañarnos. Andaba a caballo. En la práctica de Aparicio, es... Bien, pero a caballo se supone que sabe, porque bien, y la mujer también. Y pasa que era... Faltaba domarlo, yo. Lo volteaban en la primer curva, yo. Andría, gracias por acompañarnos. Un abrazo. Estuvo mejor que el desayuno. Voy a hacer un instantáculo pronto. Bueno, yo les vine a alegrar la mañana o no les vine a alegrar la mañana. Informal el desayuno, ¿no? Claro, es informal. Ahora puede comer tranquilo. Una sola cosita, para cerrar, porque es que me pasó una tanda. Dale. Cumplimos un objetivo, nos habíamos fijado un objetivo, armar agrupaciones en todo el país en Semana Santa y arrancar desembarcando en Montevideo enseguida a Semana Santa. Ayer inauguramos un balbarte en Punta Carreta Positos. Este domingo tenemos en el área metropolitana una movida muy grande en las piedras, canelones. Y ahora vamos a empezar a entrar a la capital. Muy bien, bárbaro, gracias. A ustedes. Muchas gracias. Nosotros tenemos que hacer una tanda. Al regreso vamos a recibir... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!